Buenos días. Llevo un rato levantado, pero no quería despertar a Bichito y a la niña, pero yo creo que estoy escuchando unos ruidos por ahí abajo. A ver, a ver. ¿Quién tenemos por aquí? Uh, por aquí no hay nadie. Ay, que están cambiando al Bichito. Buenos días. Al mini Bichito. ¡Uy, está súper enfadada! Porque la está vistiendo su madre, porque a ella le gusta estar en Cuerichif. Bueno, vamos a dejarlo para cuando ella esté más tranquilita. ¿Cómo ha pasado, no, chica niño? Muy bien. ¿Sí? Bueno, ya poquito a poco, no lo queremos decir muy alto, pero se va portando mejor. Sí, bien. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicas. Bueno, pues volvemos a estar hoy por aquí. Y nada, que Julia se acaba de levantar, le hemos cambiado el pañal y ya está desayunando. Así que... Ups. Ay, qué sustos me da, porque se pone así con las primeras chupetones, muy intensa y se atraganta a veces. Sale mucha leche. Y bueno, pues nada, que hoy es miércoles 9 de mayo, son las 10 menos cuarto de la mañana. Y nada, que comenzamos el día. Y nada, que comenzamos el día. Bueno, chicas, acabo de pegar el cartero y me ha traído paquetitos. Os voy a ir enseñando. Os voy a ir enseñando según voy desayunando, porque Julia acaba de terminar de comer. Y bueno, una de las cosas es que he hecho una colaboración con Alibaba. Y bueno, pues me han mandado un sujetador de lactancia, muy mono. Lo que pasa es que creo que es gigante. Pero no sé, quería probarlo y bueno, a priori lo veo un poco bastante grande. Pero bueno, a ver, a ver, me lo tengo que probar. Y me han mandado otra caja súper gigante, las chicas de Maisalus. Pero voy a ir empezando a desayunar y ahora cuando tenga un huequito voy a ir abriendo y os enseño. Madre mía, chicas, qué caja tan bonita, mira. Me he con su ladito y es de parte de las chicas de Maisalus. Son soluciones, bueno, su lema es soluciones para ti. Y ellas ofrecen servicios para ayudar sobre todo en el posparto, con la lactancia. Tenéis que entrar en su web y consultar todos los servicios. Yo estoy deseando probar el servicio para la lactancia porque necesito que alguien me dé muchísima más información. Y me ayude con el agarre de Julia. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. ¡Uy, qué bonito! Vamos a abrir... ¡Oh, qué lazo tan bonito! ¡Hala, cuántas cosas! ¡Oh, qué chulo! Chupetitos. ¡Mirad qué guay la cajita! Esto es... De 0 a 6 meses, chupetes. ¡Hala, qué guay! Esta es la tarjeta que comento, donde es una gift card. Y aquí es donde ofrecen los servicios. ¡Ay, mira! Viene con una chapita. ¡Ay, no es un imán! ¡Qué guay! Para la nevera. Pone... Madre, solo hay una. Por eso la cuidamos tanto. ¡Mirad qué chulo! Y aquí viene la tarjeta y explicando los servicios que ofrecen. ¡Qué guay! Estoy deseando utilizar, ya os digo, la de lactancia. Mira, está para hacer un regalo. Mirad qué apañado. Chulísimo. Tiene 6 meses de validez. Cuidamos de ti y de tu bebé. Aquí hay algunos panfletitos. ¡Oh, una libretita! Mirad. ¡Qué guay! El catálogo de Avent de 2018. ¡Ah, esto me viene a mí genial para informarme de todas las cosas! ¡Ah, mira, pañalitos! ¡Pañalitos Pingo! Un 20% de descuento en pañales ecológicos Pingo por ser cliente de MySalud. He estado leyendo información sobre estos pañales. Y la verdad es que son una opción muy, pues eso, ecológica y tienen muy buena fama. Este es la talla 1, que es de 2 a 5 kilos. Así que ahora a Julio le va a venir estupendamente. Porque, de hecho, tenía que salir a comprar más. También me he dado un 30% de descuento en productos Philips Avent. ¡Mirad! Y bueno, vienen un montón de cositas. Un biberón de estos de calma. Que tienen la tetina... Más durita. O sea, que simula el pezón de... Pues de mamá. Yo es que todavía no le he dado... No le he metido nada de biberón a Julio. Así que no sé cómo metérselo. Pero bueno. ¿Y esto qué es? A ver qué es. Mirad. ¿Qué es esto? Es como un ECC. ¿Qué es esto? Ah, y viene con productos de... Espérate un momento. Ah, son... Creo que son... Sí. Son discos absorbentes. ¡Hala, qué chulo! Vienen discos absorbentes y algo más. Vienen un montón. Esto ha hecho que son como de noche, que absorben más. ¡Hala, qué guay! ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástico! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah, a ver... ¡Hala! Para el pecho. Ah, porque cuando esté muy congestionado. Vienen como... ¡Ostras! Esto me habría venido muy bien con la subida. Mirad. Vienen como con una gelatina para meter en la nevera. Y estos protectores para que, bueno, pues no te dé el frío directamente. Se meten aquí. Y se colocan en la tete. ¡Hala! ¡Qué maravilla! Bueno, y aquí he explicado un poco todo. ¡Hala! ¡Qué guay! Me parece... Ay, viene también como una cremita. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es como una cremita para... Por si tienes grietas y demás. Y creo que ya... ¡Hala! ¡Qué chulada! Bueno, vienen más cosas, eh. Vienen más cosas. Viene un... Un SS... Que esto es para el cuidado del bebé. Yo estuve a punto de comprarlo por... Por Amazon. ¡Hala! ¡Qué chulo! Viene con un cepillito, un peine... Unas tijeritas, un cortaúñas, unas limitas... Un... Un termómetro, un sacamocos... Y para limpiarle los dientes. ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! ¿Y todos estos papeles? Ah, son instrucciones. ¡Jo! Esto me viene súper bien. ¡Muchas gracias! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Mira. Es como un limpiador facial. Sí, chicas. Es un limpiador facial. ¡Jolín! ¡Qué guay! Mira. Súper suavito. Esto gira. Y limpia la carita. ¡Hala! ¡Qué guay! Y viene con un... Con un cargador para... O sea, que no es con pilas. Es con... Con un enchufe. Y eso me mola muchísimo. Y viene aquí con su... ¡Qué maravilla! Mil gracias, chicas de MySalud. Y por supuesto a Philips. ¡Qué guay! Bueno, chicas. Que ya he recogido un poco la parte de abajo. He pasado la mopa y demás. Y quería enseñaros el sujetador que... Que me ha llegado de Alibaba. Y comentaros mis primeras impresiones. Bueno, chicas. Este es el sujetador. A priori en el paquetito me ha parecido bastante rígido. Pero ahora que lo he sacado la verdad es que es súper suave. El encaje hecho es muy suavito. Y la verdad es que en principio me parece que me va a quedar bien. Lo he puesto un poco así por encima y creo que me va a quedar bien. Ya os digo, me resulta súper suave. Una pega que le encuentro es que ven aquí con un detalle que no sé. No me gusta nada. Pero bueno, se puede quitar fácilmente. Y luego la otra cosa es que me resulta súper ancho el enganche. Mirad. Creo que con tres corchetes habría sido suficiente. Y vienen cuatro. Y bueno, una cosa que sí puedo destacar buena es que trae un adaptador. Por si el contorno se queda pequeño, pues para poder adaptarlo. Eso sí que me parece buena idea. Y luego pues como es para lactancia, viene con su... Pues eso, para dar el pecho, el agarre. Y los tirantitos son anchitos. Que ya sabéis que bueno, el pecho crece y necesita una sujeción óptima. Así que los tirantitos están bastante bien. Y nada, yo me he pedido una 95D. Y la verdad es que no me lo he probado, pero me lo he puesto por encima. Y me parece muy correcta la talla. Y ya os digo, me ha sorprendido lo suave que es. Mirad por dentro. Que es súper suavito. Mirad. Mirad, es súper suave. Mirad que... Que es blandito, que no es nada rígido. Que a mí me daba la sensación que iba a ser así como muy rígido. Y para nada. Os voy a dejar en la cajita de información el enlace por si os interesa. Para ver el tema de las tallas, los colores y el precio. A mí me ha tardado como unas tres semanitas en llegar. Y bueno, por lo típico de las páginas estas chinas. Que suelen tardar ese tiempo. Pero no sé, me merece muchísimo la pena. Pensaba que iba a ser una mala compra. Pero en absoluto. Súper suavito. Y la talla correcta. El color me gusta. Así que no sé, me parece muy mono. ¿Qué os parece? Bueno, y después de esta pequeña review de sujetadores de maternidad... El mini bichito está dormidito. Mirad. La verdad es que esta noche se ha portado súper, súper, súper bien. Solo nos acochamos a las diez y media. Ella acababa de comer. Y cuando la puse en la cunita se puso así un poco a llorar. Pero la cogí, me la puse en la cama. Y se puso así a mirarme con los ojitos como de sueño. Y yo la tenía así como apoyada en mi pecho. Y se fue quedando dormidita, dormidita. Y yo me quedé dormida también. Y al rato cuando me desperté la pasé a su cuna. Y estuvo hasta las dos de la mañana dormidita. Que comió, le cambié el pañal. Y le volví a dar el otro pecho. Y se quedó Rocky hasta las cinco de la mañana. O sea, seis menos cuarto. Así que ha dormido súper bien. Y ya luego se ha despertado a las ocho. Y le he vuelto a dar tetita. Pero ya ha estado como comiendo un poquito. Se quedaba dormida. Y ya, bueno, pues nada. Ya nos hemos quedado dormidas a las dos en la cama. Hasta las nueve y media, una cosa así. Y ya me la he bajado. Y le he vuelto a dar ya del pecho bien. Sin tonteos. Así de, un poquito ahora me duermo. No, ahí ha comido bien. Y ya se ha quedado dormida desde entonces. Que a mí me ha dado tiempo pues a desayunar. Y arreglar un poco aquí. Así que la voy a dejar ahí en el carrito. Y voy a subir arriba. Para seguir arreglando, haciendo la cama. Vistiéndome yo y todo eso. A ver si hoy por fin puedo poner el vídeo público. O sea, el primer vlog con Julia. Qué guay. Os lo comenté por Instagram y estabais todos. Sí, bien, bien, bien. Vuelven los vlogs. Pero ya os digo, no sé cuántos vlogs voy a poder subir a la semana. Ni cuándo, ni nada. Porque ahora mismo todo depende de que Julia me deje hacer cosas. Porque ahora solo me queda hacer la cabecera y ponerlo público. Que tiene también su tarea. Para ponerle las tarjetitas al vídeo. En fin, todas esas cosas. Que no me enrollo más. Que voy a aprovechar este tiempo que me deja Julia para hacer cosas. Por cierto. Bueno, ahora os lo enseño arriba lo que os quiero comentar. Bueno chicas, esto es lo que os quería comentar. Nosotros antes de que nacera Julia compramos esta hamaca. Que es una hamaca. Más bien una sillita. Y es de Hany. Entonces, ahora que tenemos a Julia. Cuando la ponemos aquí. Lo único que quiere es que esto se esté tambaleando. Pero es que se tiene una mecida muy sutil. Y aparte la música y la vibración. La música es súper bajita. Y la vibración es mínima. O sea, súper súper sutil. Y ella quiere movimiento. Y ella quiere que esté constantemente esto moviéndose. ¿Qué pasa? Que nosotros esto lo tenemos para poder intentar hacer algo. Mientras ella está distraída. Pero si tenemos que estar pendientes. De estar dándole a esto cada dos segundos. Porque esto tiene como tres mecidas. Y ya se va parando. Y ella quiere movimiento. Entonces, como que no lo vemos muy viable. Y estamos pensando. Pensando o valorando la idea de comprar un columpio. Os voy a dejar fotos por aquí. Para que veáis los dos modelos que tengo en mente. Y otra cosa importante. Es que, por ejemplo, esto lleva pilas. Y en nada, pues, se acaban. Y hay que estar comprando pilas constantemente. Entonces, los columpios que estoy mirando que tienen balanceo tanto de lado como en vertical. Van también a... Van también a... Tienen adaptador para enchufarlos a la red eléctrica. 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 Entonces, eso es un punto a favor. No sé si alguna de las que me estáis viendo le ha pasado lo mismo. Os lo comento. Porque si hay embarazadas que están valorando la idea de comprar una maquita. Yo que ustedes descartaría la idea. Y miraría un columpio que se balancee solo. Porque esto de tener que estar moviéndolo constantemente. Es un rollo. Porque lo quieres aprovechar para hacer cosas mientras el bebé está ahí un poco entretenido. Si tienes que estar pendiente de moverlo, pues, ya me dirás tú que vas a aprovechar el tiempo. Así que, a lo mejor hoy vamos a ver alguno. Y, bueno, pues, ya os vamos contando. Mira, chicas, qué guapa está Julia. Hoy lleva Rebequita Blanca de Primer. Con mallitas de rayas de Primer. Y los calcetines también son de Primer. Hoy va muy Primer ella. A ver qué guapa. A ver qué guapita está niña. ¡Uy! Hay una sonrisa a las chicas. ¡Hola, chicas! Sonrisa para todas vosotras. Una sonrisa bonita. ¿Sí? ¡Uy! ¡Uy, qué bonita mi niña! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas de YouTube! Bueno, chicas, es la una y media y estoy haciendo la comida porque hoy FMI Cantero tiene una reunión a las tres y media. Así que lo que voy a hacer es aprovechar que Julia está ahora dormidita. ¿Veis? Y estoy haciendo, pues, eso, la comida. Y quiero enseñaros la receta que estoy haciendo, que la voy a hacer por primera vez. Pero no sé, la he visto así como buena pinta y me apetecía hacer algo diferente. Se llama pollo con pimentón y creme French. Mirad, es esta de aquí, que se puede acompañar con pasta, con puré de patatas y arroz blanco. Pues yo le voy a poner arroz blanco porque mirad que parece que sale bastante cremita. Y esta es la receta. Pollo con pimentón y creme French. Yo la creme French esa no sé, o sea, no la tengo, ni tampoco sé dónde la venden. Así que si lo sabéis, me lo dejáis en comentarios, os lo agradecería. Porque es una crema que me gusta mucho, pero no sé dónde la venden para hacerla yo en casa. Así que le voy a echar nata normal para cocinar. Y luego, pues, es una receta muy sencillita. Y como veis aquí, pues, se puede servir con pasta, arroz blanco, puré de patatas. Y luego te da una opción, por si no quieres que la salsa salga con trocitos, pues te da la opción. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Mirad. Bueno, chicas, pues son las cuatro y cuarto de la tarde van a dar. Y ahora por fin me puedo sentar que Julia se ha quedado dormida para poner público el vídeo, el blog, el primer blog con Julia. Y bueno, me ha hecho gracia porque estaba viendo ahora el móvil y había subido también por el story la cajita que me ha llegado de My Salud. Y me ha hecho mucha gracia porque me ha comentado una seguidora, dice, buf, qué ojeras tienes, madre mía. Y digo, jolín, y mi hueso que había puesto, un filtro y todo para que no se me notaran. Pero bueno, no sé, ¿veis que tengo jerez? Un poco sí, ¿verdad? Es que hoy no me he puesto corrector. Entonces me lo notáis más. Pero deciros que hoy he dormido estupendamente. Nada que ver con algunas noches anteriores. Se ha portado Julia súper bien. Solo se ha despertado tres veces, dos o tres veces. Y se porta muy bien, es muy buena. Lo que pasa es que es un bebé recién nacido. Tiene que pedir su comidita y llorar de vez en cuando y esas cosas. Así que bueno, pues por esa parte, bien. Me he hecho un cafelito, descafeinado, como no. Y voy a ver si pongo público por fin el primer blog de Julia. Estoy deseando de que la veáis. Chicas, por fin está el primer blog de Julia en el canal. Qué emocionante. Y mirad cómo tengo los peludos, ¿vale? Mirad. Ahí tengo uno. Más bien que nada. Por cierto, Tyrion está ya mudando. Aquí está. ¿Veis esos pelitos blancos que le salen por ahí? Pues se mudando el pelito. Además es la época ya. Mira qué cara. Ella es la época de la muda, del pelito. Y en casa se nota, ¿vale? O sea, recojo todos los días con la mopa otro perro. O sea, me sale un perro más, ¿vale? Y mirad a Romediales. El sofá para él solo. No me digáis que no está el tío a gusto. Roncando y todo. Y a este ladito tengo a una niñita despertándose ya. Así que voy a mecerla un poquito a ver si me da tremo. Y termino de cerrar el ordenador y arreglarme porque queremos salir en un ratito para el centro. Para ver unas cositas en el corte inglés. Bueno, chicas. Pues ya me he arreglado un poco. Tengo aquí un pelo hipertieso. Y es que empieza la temporada de humedades en Málaga. Con lo cual, el verano. Por consecuente. Y pelos tiesos otra vez. ¿Otra vez, señoras? Ella me ha cambiado esta cara, ¿eh? Un poco de corrector y la cosa cambia un montón. Y nada, estoy ya metiendo en el bolso las cosas que me quiero llevar para Julia. Por si se hace pizca, cae, todas esas cosas. Y espero que en breve empiece a remolonearse para comer antes de salir. ¡Qué bonita está, por favor! Mirad. Mirad qué paz. Mi bebé. Buenas tardes. Ya hemos terminado de trabajar. Y ahora lo que conduce es Bichito. Que yo no sabía que Bichito conducara tan rápido. ¿Por qué vas a hacer todillo? Madre mía. No, no voy a asustar. Voy a impresionar. Yo por aquí, como mucho voy a 90, te lo vas a decir. 10 kilómetrillos más. Ya, pero es que por aquí hay que 80. ¿Han de poner eso? ¿Han de poner eso? ¿Han de poner eso? No, por aquí podéis ir a 100. No, no. No. Bueno, ahí no, porque pone 60. 60. Pero bueno, ahí para atrás sí podría. Para atrás sí, otra de una autopista. Bueno, y el bichito va ahí detrás. Que no seguimos sin estar convencidos porque el ángelito va ahí, que se va para adelante. Va, que estoy con ganas de poner una reclamación a Jani, vaya. Ahora que hemos puesto el cojín reductor, va la niña ahí a aprisionar, ¿no? Eso no, a ver cuando cojo un poquitín de peso y podemos cambiar eso un poquito de postura, inclinarlo más y además nosotros tenemos que buscar una solución. Vamos al corte inglés y a la FNAC. Creo que un ordenador para mí, que no hace falta. Y una mecedora para el bichito. Un columpio. Un columpio. Un columpio. Pero un columpio auto. Un columpio que se mueva solo. Out, efectivamente. Yo ya se lo he comentado mi problema a las chicas. Vale, vale, entonces ya está. Es que nos tenemos que turnar para meceder el like, claro. Es que no mola. No, no, no. Lo que no sé si es, no sé si vende la maquita esa por Wallapop. Que me da pena, así que es con el columpio. Bueno, yo te digo que al final siempre se le saca uso. Es que si me tapas el retrovisor. Perdona, perdona, mi cariño. Me acuerdo la cámara. Buenas chicas. Hemos llegado ya a casa. Y qué follón el tema de vivir en una casa con tantas plantas y un bebé. Porque para subir el carrito... Madre mía, tengo que esperar con la niña en brazos hasta que Paco suba el carrito. En fin. Estoy de plantas un poco cansada ahora con el bebé. Pero bueno, ya está. Mientras seamos dos, vale. Pero cuando esté yo sola, como bajo yo ahora todo, me dejo aquí a la niña sola. En fin. Creo que voy a empezar a aparcar el coche fuera. Porque esto es un follón de subir y bajar cosas. Y el bebé mira. Es mi amor pequeñino. Está preciosa, mi vida. Por cierto, Paco se ha comprado una cosita. Ahora os lo va a enseñar él. Y a ver si hace el unboxing. Bueno, ya está Julia en el carrito. Y nada, Paco está preparando la bañerita para bañar a Julia. Que hoy tenemos baño. Y pues eso. Me he parado un momentillo a leer los comentarios que me estabais dejando en el primer vlog de Julia. Y ahora, lamentándolo muchísimo, creo que no me va a dar tiempo a contestaros los mensajes. Me da una rabia horrible. Porque es que me estáis dejando tanto amor y cariño en los comentarios. Que me da una rabia. Por lo menos os voy a dejar un corazoncito para que sepáis que os he leído. Y jo, es que me encanta leeros. Me habéis dado las gracias por grabar el vlog con Julia. Y la verdad es que gracias a vosotros por estar ahí esperándome. Me habéis comentado incluso que estabais de viaje y que habéis corrido al hotel cuando habéis visto mi vlog con Julia. Así que, no sé, yo siempre os tengo que dar las gracias a vosotros. Porque si no estuvierais ahí no tendría sentido que grabara estos vídeos. Así que, os mando un besazo gigante. Y que, por favor, me disculpéis por no contestaros. Porque creo que no me va a dar tiempo. Y son un montón de comentarios los que hay ya en el vídeo. Así que, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora vamos con el bañito de Julia. Y a ver si después Paco os puede enseñar lo que se ha comprado. ¿Qué será? ¿Qué será será? A quien le encanta bañar, a quien le encanta bañarse. Se queda relajadita, relajadita. ¿Qué es? 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 Julia, ¿te encanta? ¿Te encanta el baño? Sí, mi vida. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira qué problema tiene ella, ¿eh? Con el baño. Hola, amor. que bien lo pasamos en el baño bueno chicas pues ya hemos bañado hemos bañado ya Julia y claro como ya es pequeñita pues cerramos el baño para que esté calentito y demás y a mi ya sabéis que el calor me sienta fatal bueno pues me han entrado así como unas fatigas y es de la calor así que nada me he bajado con ella mientras Paco se duchaba para darle el pecho y bueno él ya se ha duchado ella ya ha terminado de comer así que me voy a duchar yo y nada que es que me voy a duchar a ver si se me quita así el malestar de ese calor del baño y ahora os cuento por cierto tengo que no sé dar las gracias a la vida porque mi marido es un cielo me está ayudando muchísimo con Julia ahora mismo de hecho me está cortando frutita porque le he dicho que no tenía muchas ganas de cenar que tenía así como fatiguillas Juli es que mirad que ojeras vale y tengo hasta hasta corrector entre que estoy durmiendo poco y las fatigas que me han entrado madre mía y eso me está preparando frutita me han puesto una coca cola sin cafeína y sin azúcar y sin nada vale pero no sé él preocupado siempre por mí y la verdad es que sigue antes de o sea en el embarazo estaba siempre súper preocupado por mí bueno en realidad él siempre se ha preocupado muchísimo por mí pero ahora que ha nacido Julia que a lo mejor podría estar más pendiente de ella y demás sigue súper pendiente mía y es un cielito lo quiero muchísimo y ya porque me voy a emocionar y no quiero llorar bueno chicas pues al final Paco ha hecho macedonia de frutas de postre y yo él le apetecía también algo fresquito así que yo me he animado también y he hecho una ensaladita de tomate pepino aguacate aceitunas y atún y eso es lo que vamos a comer y no sé si al final hoy grabaremos lo que se ha comprado el filme cantero no sé si al final ya mañana o ya no lo va a abrir bueno pues entonces mañana os enseñamos lo que es bueno tampoco es verás que es una cosita que a él le hacía mucha ilusión tener y que le hacía falta también así que bueno pues ya mañana os enseñamos y voy a aprovechar ya para cerrar aquí el vlog porque intuyo que en breve yo por lo menos me voy a la cama después de esto así que nada que gracias por acompañarnos os mandamos un beso un besazo gigantesco y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor hasta mañana ya la la